Y desde el baúl de los horrores Les presento a estos viejos conocidos que no necesitan presentación Vamos a sacarlos de su cápsula del tiempo Y que nos muestren todo su esplendor Y ahora con ustedes, estos viejos conocidos Hola mis amigos, otra vez saludándolos aquí de nuevo En esta nueva sección O este nuevo video que les traigo aquí Para compartírselos a través de la pantalla Y a través de este séptimo arte Como son las películas Que les comparto Y les quiero dar a conocer ahora Estas figuras que Quiero Destaparlas Aquí para compartirlas con ustedes Y pues de antemano gracias por ver mis videos Y pues No quería quitarles su cápsula En las cuales están congeladas en el tiempo Pero pues quiero compartírselas con ustedes En estas fechas que se acercan De El día de Halloween Y el día de los muertos Y de esas cosas de misterio Entonces Vamos a comenzar Como siempre Con Una de estas figuras Que les quiero mostrar Y como en otras ocasiones Que les he comentado Pues Me da mucho gusto Que Vean mis videos Y pues Ya saben Si les gustan Ponganle like Y si no pues también Y bueno Vamos a empezar A sacar De su cápsula de tiempo Estos dos Ya se los había yo mostrado En videos anteriores Pero Ahora quiero Mostrárselos Sin la cápsula Este amigo Ya conocido por ustedes Que es La momia Caris Se los había ya mostrado En En otras En otro video Pero ahora quiero Ver Sus articulaciones Y a detalle Para que ustedes Vean que este juguete Está Muy bien hecho Como todos los que hace De esta sección Hasbro Entonces Aquí ahorita Tenemos a Caris Caris La momia Continuando con este personaje Que mítico Es Que es la momia En esas producciones De los años 30 Que causó mucho miedo Les quiero mostrar A detalle Muy a detalle Este gran Juguete O pues No sé si llamarlo así En su exhibidor Sus vendajes El gran detalle Que tiene En sus pies Su base Y Pues De la marca Hasbro Este ya Como les decía Es un viejo conocido El detalle De sus manos Aquí está Su rostro Espero que no se asusten Mucho Pero Si lo ven Los niños Saben que Esto es un ser Fantástico Que solamente Es una Historia Que hay Sobre Del antiguo Egipto Este es Caris Quería mostrárselos Al detalle Y sacarlo De su cápsula Junto a sus Compañeros Que tenemos aquí En otro video Yo les había mostrado También A este otro amigo Que es Nada más Y nada menos Que El Hombre Anguila O el Yilmen O Mejor conocido Como El Monstruo De la Laguna Negra O la Criatura Que también Ya les había yo Enseñado Pero Quería Volvérselos A compartir Puesto que Aquellos Dos Compañeros Están Allá Atrás No los He abierto Apenas Ahora Los voy A abrir Para que Ustedes Los vean A detalle Quiero Compartirles Esta Primera Vez Que tienen Aquellos Dos Y Pues Volverles A compartir A estos Dos Compañeros Estos Dos Seres De cuento También Como ya les había mostrado Alguna vez Esta Un detalle Tan Impresionante Si Que Estas Gentes De Hasbro Sus moldes Son Muy Muy Bien Hechos Y Pues Quizás Por eso Pues En ocasiones Son Tienen Un precio Un poco Elevado Pero Pues Bueno Se Ahorra Y Se Ahorra Y Para Tener Las Colecciones Como Todos Que Coleccionamos Y Pues Aquí Está Si Con Su Gran Boca De Amfibio Sus Branquias Como Donde Pueden Respirar Los Amfibios Que Respiran Bajo El Agua Y Respiran Fuera Del Agua Y Sus Enormes Ojos De Reptil Aquí Está Este Hombre Anguila O El Monstruo De La Laguna Negra Como Se Conoce Por Más Popularmente Y Ahora Vamos Ahora Si Vamos Después De Les Les Voy A Mostrar Aquellos Dos Amigos Que Vienen A Hacer Su Debut Sin La Cápsula Del Tiempo Como Todas Las Secuelas De Estas Fantásticos Seres Estos Fantásticos Monstruos De Las Películas Una De Las Secuelas Que Yo No Conocía Hasta Hace Unos Medio Año Más O Menos Fue Que Drácula El Conde Drácula Tuvo A Bien Un Hijo Es Una Historia Larga Puesto Que Se Supone Que Es La Herencia Del Vampiro Pero Ustedes Lo Pueden Ubicar También En La Colección De Películas Sobre Del Vampiro Sobre Drácula Y Sobre Estos Monstruos De La Universal Estas Películas Que Tenemos Acá En La Colección Ya Están Disponibles Ustedes Las Pueden Ubicar En Cualquier Lugar Donde Vendan Películas Y Si Son Amantes De Este Tipo De Fantasías Pues Los Van A Conocer Ahora Vamos A Lo Que Estamos Que Es Sacar A Este Por Primera Vez Afuera Esto Viene De Ser Como Le Llamamos El Unboxing O La Primicia Para Sacarlo Yo En Sus 23 Años Quedamos En Que Eran 23 Todos Son Del 97 Jamás Lo Habían Sacado A Este Y Pues Ahora Yo Les Invito A Compartirles Y Compartirles Mejor Dicho Esta Gran Primicia Y Si Ustedes Ven Pues Es Un Vampiro El Hijo De Drácula Que También Fue Interpretado Por Lon Chaney Estos Estos Grandes Actores Como Boris Karloff Lon Chaney Claude Raines Si Fueron Unos Unos Grandes Actores Que Hicieron Su Carrera En Base A Películas De Horror De Aquellos Tiempos Y Pues No Puede Faltar El Gran Maestro Boris Karloff Que Es Frankenstein Y Obviamente Su Pareja La Novia De Frankenstein Que Fue Hecha Actuada Mejor Dicho Por Elsa Lancaster Pero Bueno Ustedes Pueden Ver El Detalle De Sus Manos Si Tiene Un Detalle Genial Con Su Capa Si Muy Bien Hecho Un Enorme Moño Esta Cara Terrorifica Con Sus Ojos Azules Que Pues Era Un Diferente Vampiro Ya Más Estilizado Quizás Eh Sus Zapatos Perfectamente Bien Lustrados Y Me Encanta La Enorme Capa Que Tiene Si Estos Detalles De Sus Manos Son Muy Impresionantes Puesto Que Eh Tiene Unas Manos Gigantescas Y Sobre Todo El Detalle Del Vestido Ustedes Se Dan Cuenta Tiene Botones Tiene Unos Botones Que Hace Vestir A Este Vampiro Muy Elegante Muy Muy Elegante Entonces Pues Aquí Tenemos Al Hijo De Drácula Que Salió De Su Cápsula Del Tiempo De Estos Monstruos De La Universal Se Los Había Mostrado En Otro Video En Otra Ocasión Pero Sin Haberlo Sacado De Su Cápsula Y Ahora Pues Para Todos Ustedes Esto Es Una Es Su Primera Vez De Este Vampiro Sangriente Y Pues Ahora Uno De Mis Favoritos Todos Son Mis Favoritos Pero Este En Especial Que Es Un Científico Que Está Un Poco Chiflado Esta Película Fue Interpretada Por Cloud Raines Que Fue Nada Más Y Nada Menos Que El Desquiciado Temido Hombre Invisible Caracterizado Ahora Por Su Traje Está En Su Traje Donde Se Puede Ver Y Que Llega A Un Pueblo Con Se Toma La Fórmula Para Volverse Invisible Llega Un Pueblo O Ya Salió A Aterrorizar A Todos Este Genial Souvenir Es Increíblemente Estilizado Si ustedes se dan cuenta El detalle El detalle de su corbata Subata Los que han visto la pelicula Se darán cuenta Que El se ponía los vendajes Para que la gente No se asustara Cuando llega A un pueblo Pero Aún así Los empieza a aterrorizar Porque se vuelve loco Se desquicia De tener todo el poder En sus manos Para Hacer Mil y un Cosas Hasta llegar al crimen Este es Su bata Su Hermosa bata Puesto que es una persona De Aristocrata Aristocrata Que tiene Pues una Posición económica Muy alta Pero Que pierde la razón Y llega a ser Crímenes Muy 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 Atroces Hasta que Pues Llega el momento En que Lo Se le acaba Lo detienen Porque se le acaba Su Su juego Aquí está Este hombre Invisible Que fue Interpretado Por Cloud Reigns Todavía tiene Sus liguitas Donde Era para que No se moviera Pero Pues le quiero Compartir con ustedes Estas Primeras Eh Primera vez Que se saque El line De su cápsula Con este Hombre Invisible Espero que les haya gustado Este Esta bonita Escultura Que ahora Les muestro Y pues Como siempre Invitándolos A que vean La memorabilia De películas Como es Drácula El hombre Invisible La momia En todas sus versiones Aquí Están sus versiones Que es sensacional También Para esta Para esta temporada Que viene de Halloween Hay que Compartirla con los chicos Para que se entretengan Un rato Ya no creo que se asusten Pues Estas películas Son de hace Casi 80 años Yo creo No, no casi Yo creo que tienen Como 80 años Y pues Las secuelas También Que no les mostré Del hombre Invisible Tiene 4 o 5 secuelas Como siempre Cuando algo Tiene éxito Pues hacen negocio Y sacan Ya todas Las películas Para sacar Un poco Más De Dinero La casa De Drácula El hijo De Drácula La casa De Frankenstein Etcétera Etcétera Y así como El hombre Invisible También No sé Si esto Lo puedan Conseguir Que yo creo Que sí En las tiendas De películas Y Pues Están disponibles Para todos Los que son amantes De estos monstruos De la universal Y pues Ahora Les quiero Enseñar Estos pequeñines Que son también Parte de la colección De un servidor En estas versiones De De Funko O de Big Heads O Si Aquí está La momia El hombre invisible Igual de elegante Y la momia Igual de terrorifica Y Pues Drácula No puede faltar Y nuestro Hombre anguila O monstruo De la laguna negra Versión Pues Casi para niños Pero también Coleccionable Si Y Pues Por el momento Es parte De mi colección Que pues Poco a poco Y con muchos sacrificios Se sigue haciendo Y pues Se las comparto A ustedes Para tener Algo de contenido Que mostrarles Y pues Muchas gracias Por ver mis videos Suscribanse Si Como les decía Les gusta Y Pues No se olviden De que El cine El arte Es una buena costumbre Que siempre se va a ver A través De estos rollos De película De séptimo arte Cuídense mucho Manténganse saludables Y a salvo Y Nos vemos para la próxima Mis amigos Bye Bye Gracias por ver el video.